de grabar su primer material. ¿Le parece que recuperemos el centro de escena? Vamos al centro, cómo no. Porque ahora sí, después de tener por más de una hora este sobre en mis manos, sobre que tiene al destacado, al destacado que han elegido nuestra producción musical, con el asesoramiento del señor Lito Vitale, con el apoyo y el agradecimiento que estamos haciendo a BFN Música y al INAMU. Fueron tres meses, comenzaron una cantidad de artistas, llegamos a estos 10 que tenemos en pantalla, de todo el país, de la Patagonia, del sur, del NOA, del centro del país, de aquí, del AMBA. ¡Qué nervios! Estuvieron sorteando las diferentes consignas de Lito Vitale, con temas propios, con cover, agregando, personalizando, un largo camino donde el escalón final era llegar a grabar su propio material, no solo con el apoyo del INAMU y de Aves Benis Música, sino el lugar donde iban a grabar ese material. No solo lo emocionante de grabar un material, sino el emblemático y mítico estudio de nuestro director musical, el señor Lito Vitale. Ahí se va a grabar. Y ahora decimos que el destacado o destacada de esta primera versión musical de Todos Conectados por la Música, primer destacado o destacada que graba material en el estudio de Lito Vitale es... Mar Marzo. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! 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 ¡Qué alegría! Ahí está esa chica Es muy emocionante Esa chica que comenzó Grabándose muy de abajo Que fue progresando en la producción de sus videos Increíble Que fue creciendo Que fue recibiendo asesoramiento Y que hoy tiene esa gran posibilidad Muchas gracias Yo quiero agradecerle a mi productora La Webedia porque La verdad que el equipo que armamos Gracias a eso fue posible todo esto Y la verdad que es una victoria de las dos Y mi gracias a Lau La verdad que se lo relego a ella Y bueno, gracias a todos Alguien damos a Lito Muchas gracias Te lo esperabas, Mar Te lo imaginabas, lo sentías Viste que uno a veces le pasa Que tiene como esa corazonada Yo esperaba dar Como todo el tiempo Y no sé, como que tampoco me quería ilusionar Pero le metí todo La verdad que Le metí todo lo que pude Hay que destacar, Mar Se ha visto muchísimo, ¿no? Tu crecimiento Esto nos hacemos cargo Ahí estamos viendo las imágenes Nosotros, ¿eh? Como, va Por lo menos hoy calculo que coincidís conmigo Como conductores Más allá de la decisión De la producción musical y demás Se vio muchísimo Tu esfuerzo Tus ganas Tus ganas de aprender Tu buena voluntad Tu dulzura Tus mejoras Vimos todo lo que hiciste Cómo mejoraste en cada aspecto Que se te marcó Y que se te corrigió Así que, por lo menos De nuestra parte, Noico Unas felicitaciones muy sinceras Muchas gracias La verdad que yo aprendí un montón O sea, más allá del premio Me llevo como 20 premios Porque todas las cosas que hice acá Y toda la ayuda que tuve Y las capacitaciones La verdad que me lo quedo para siempre Y compartí con artistas increíbles Y no sabía que podía hacer todo esto O sea, no sabía que podía grabar un tema En una semana Con un video Son todas cosas que aprendí acá Y ahora vas a grabar un disco, querida Que vamos a tener que ir a comprar Nosotros, ¿no? En el estudio del disco Sí, siempre quise sacar un disco Claro, y bueno Y obviamente lo que decíamos La importancia La importancia Perdón, Marla Yo no sé cómo les he dicho La verdad que Esta oportunidad es increíble Muy bien Me voy a poner a componer Como una loca ahora Muy bien Muy bien, no digo La importancia Porque dentro de los asesoramientos Estuvo gente del INAMO Asesorando a los chicos De cómo proteger su material Y todo esto Que está buenísimo Quiero un último Un último encuentro Entre Lito y Mar Bueno, la verdad que Desde el principio Te admiramos muchísimo, Mar Vos sabés que Siempre lo de la competencia A mí me metió ruido Por eso está La sorpresa Que ustedes me dirán Cuando la puedo decir Hoy, 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 no Pará, pará, Lito Pará Lígala, dígala Dale, dale Dale, dale Porque necesitan Lo necesitan Bueno, en principio nada Seguí componiendo música Acordate que Tenemos que Prácticamente Cuando podemos Llevar a cabo tu disco Por el tema de la pandemia Y toda la cuestión De la cuarentena Pero en el momento Que lo podamos hacer Te vamos a recibir En el estudio Y vamos a hacer El disco como corresponde Perfecto Por otro lado Nosotros vamos a estar ahí En un momento Voy a estar componiendo En un momento A mí se me escapó Para tener muchos temas Adelante, Lito Porque ahora sí Vamos a darle una sorpresa A todos los chicos Que quedan Así que No se escucha, Dito No sé si nos está Escuchando bien Pero Hay más, Boico Hay más Está bien lo mío A ver, probemos, Dito A ver, dale En un momento Se me escapó La idea De que Quería tenerlos a todos En mi estudio De alguna manera Entonces Imaginé La posibilidad De llevar a cabo La grabación De esos covers Que hicieron En principio Que fueron la segunda O tercera consigna Que les dimos Y eso lo vamos a hacer Porque lo cotejamos Con Fernando Pini Y la gente De Ave Félix Para ver si nos ayudaba También a la producción De esos temas Que también están incluidas Michelle Están incluidos Guido Y Valentina Y Valentina Que le contamos A la gente Que participaron Del programa También Exactamente En el inicio Que no se dieron Hasta esta instancia Pero que por supuesto Van a estar Lo quiero a Nacho A la China Que me vuelve loco La China O sea Todos los artistas Y a Sabrina Que la conocí Muy poquitito Las últimas Pero quiero Que estén todos En mi estudio Trabajando Y haciendo música Así que esa Esa Que de alguna manera Un momento había dicho Pero bueno Con la ayuda De Ave Félix Y lo que hay De la producción Del programa Lo vamos a hacer posible Y esas canciones Las vamos a filmar Así que cada uno Se lleva un clip Del momento En el cual Están programando Perfecto Excelente Muchas gracias Nos saludamos A todos nuestros artistas Gracias por conectar Con nosotros Gracias por permitir Esta posibilidad De dar a conocer Su talento Gracias Lito Como siempre Espectacular Agradecerle También a Fernando A Fernando Pini De Ave Fénix Música Y a Diego Boris De Inamu Y a Diego Boris De Inamu Sí Porque en Ave Fénix Música Hoy te cuento Creemos en el arte Como la mejor forma De conexión Porque la música Es la forma de arte Más universal E inclusiva Y para nosotros Los músicos Son sus multiplicadores Para que tu música Sea la música De más gente Ave Fénix Música Muchas gracias Para ellos Entonces por hacer Así es Así es Nos vamos a una Pequeña pausa Enseguida volvemos Aplausos